Hola Diego, muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Bien, Diego, te quiero pedir que me regales cinco minutos. Estoy en una reunión con una entidad gubernamental. Tranquila, tranquila. Un acuerdo. Yo me quedo por aquí. Bueno, listo, gracias. Ok. Una revisión para ver si podíamos con ellos hacer una alianza y poder conseguir, entre otras cosas, no recursos económicos, pero sí recursos de alianza a través de la misma población que ellos suministran. Porque luego levantamos una evidencia y queda como soporte de que estuvimos trabajando de la mano con, esta es la coordinación de jóvenes en acción para el país. Muy bien. Te cuento que Azucena no va a asistir. Tuvo una calamidad. Ojalá salgan pronto de eso. Al esposo le dio una isquemia anoche. Está en la UCI en este momento por monitoreo y control. Patricio, ¿qué es? Disculpadme la ignorancia. No sé bien qué es una isquemia. Una isquemia es un bloqueo que hay a nivel cerebral dentro de todo lo que es la irrigación de sangre. Entonces se arma como un trombito y eso puede generar en algún momento, pues una isquemia puede desencadenarse en un infarto cerebral. Un derrame también. Bueno, me mandas por favor mis saludos y espero que se recupere pronto. Sí, no súper delicado, delicadísimo. Y es que yo sé que cuando eso ocurre una vez, hay una posibilidad de que repita porque ya de hecho hay un problema en la circulación que está bastante mal. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, vamos a avanzar. Ustedes tenían, perdón, Patricio, el tema de si quieren hacer un pequeño update de cómo vienen las cosas y también qué tema quieres que veamos hoy. Ok, bueno, listo. Te cuento que nosotros esta semana ya ingresa la persona para todo el manejo de redes, que después de habilitar las redes, eso era necesario. Yo me comuniqué con Nelson, que me lo orientó Valentina, o sea, me puso en contacto con él. Él muy amable, me ayudó. Dejamos conectado a Amo Growth, a LinkedIn, creo que también ya a Facebook y a Instagram. Bien. Y ya con la persona que se concretó la vinculación para esta semana, empezamos la próxima a generar comunicaciones. Y a trabajar en el orden de todo lo que teníamos nosotros propuesto a través de las sugerencias que ustedes nos hicieron y las recomendaciones. Entonces, la producción de todo este material se empezaría a generar desde esa perspectiva la próxima semana. Porque de todas formas, para no parar, las semanas, las tres últimas semanas hemos venido generando información y comunicación para hacer bulla y hablar que estamos en el cuarto bono de impacto social en Colombia. Entonces, ahí creamos una información que nos vincula y ya con la aprobación que nos dieron, que tú me habías dicho, habla para ver si no es necesario estarles pidiendo permanentemente aprobación. Entonces, yo creo que cómo me fue con eso. Ellos ya validaron la información y nos dieron aval ayer para poder subir ese material. Así es que lo estaríamos subiendo a partir de la próxima semana. Y ahí van los logos de las cuatro entidades que son los aportantes de recursos. Muy bueno. Esa es una gran noticia. Y esto, Patricia, simplemente para entender. ¿Los partners te han dado la aprobación para subir un material o para subir materiales de manera? Ya nos dieron el manual de Mark y nos dijeron, después de que usted respete todas estas especificaciones, no hay inconveniente. Pero sí le sugerimos que siempre nos compartan el material. Para nosotros es importante validar que están respetando el tamaño de los logos, los colores y que están sacando una información que es también pertinente para nosotros. Bueno, espectacular. Y de hecho, ahora que ya tienen esa primera aprobación, Patricia, lo que es muy importante es dos cosas. Generar contenido de valor, que lo sientan de valor y que los etiqueten o los arroben de tal manera de que ellos también puedan republicar adentro de sus redes. Ah, nos pidieron que los talláramos cada que fuéramos a subir la información. Perfecto. Entonces ahí tenemos que tallar a Sipsco, tallar a Prosperidad Social, tallar al BID. Y saber qué recomendación adicional es que tengas una conversación con ellos, vos o la persona esta que va a estar en producción de contenidos, para que les den feedback de los contenidos que van publicando. De tal manera de que esa relación, como una plantita, se la vaya regando y vaya creciendo y no quede solamente en una crítica porque luego no se pudo poner bien o porque el contenido no es de tanto valor. Si se entiende lo que voy, es como ya tienes la aprobación, ahora tienes que empezar a construir que ellos acepten el valor, vean el valor. Ok, sí, es cierto. Bien. Así que eso es fantástico. Y aparte los va a mantener, es un pretexto para hablar con ellos, para estar cerca, para... ¿Se entiende lo que voy? Sí. Así que eso viene muy bien. Te cuento una segunda cosa que hemos venido trabajando también en eso. Aprovechamos la ejecución de este proyecto como una oportunidad para nosotros socializar y de paso recordar Marca Fundación Colombia Incluyente. Entonces, la reunión en la que está ahorita fue programada con una entidad. La verdad, al terminar la reunión, mi conclusión es no vamos a poder trabajar con ellos. Pero yo les estoy mandando el portafolio, la presentación de fundación que ajustamos con ustedes. Sí. Les mandamos también el portafolio de este proyecto, o sea, particularmente en que vamos a intervenir. Y ya les queda el referente. Tenemos los datos de ellos y en una próxima oportunidad ellos serán punto de contacto para nosotros. Muy bien. Esa con ellos, con líderes sociales. Empezamos a hacer un trabajo y estamos haciendo una divulgación bastante amplia. Ahí nos queda ese referente. Volvimos a tocar las puertas del Servicio Público de Empleo, que es otra entidad del gobierno. Que más, nos falta tocar un poquito más otras entidades territoriales, como todo lo que compete a víctimas. Y la semana pasada, el viernes, estuve en una reunión con dos consultores más que son compañeros de trabajo mío. Y fuimos a mirar un proyecto que iban a lanzar, que se llama Co-Creación. Tiene los recursos de USAID. Entonces fuimos a mirar de qué se trataba y ahí conocimos una serie de aliados estratégicos interesantes. Tomamos los datos de todos y la verdad no he tenido tiempo para comunicarme con ellos, pero vamos a empezar a hacerlo. Hay una entidad local que se llama Fútbol con Corazón, que es de Samuel Azul. No sé si lo tenga. Bueno, tenemos también a World Vision. Vamos a mirar. Ellos se encargan de atender y promocionar entornos protectores para los jóvenes. Miramos de qué se trata. Está también la unidad de víctimas, que es una entidad estatal. Una fundación que se llama Revolución en Marcha, es de puros jóvenes. Y con ello vamos a hacer divulgación. Entonces empezamos a hacer los contactos y a mandar la información para hacer más bullita de nosotros. Bueno, veo súper activa con el tema de partners. Me alegra muchísimo porque esas alianzas estratégicas van a hacer que crezcan más fuerte, más rápido, más todo. Quizás es entender qué quieres lograr con ellos. O sea, por un lado estás hablando de divulgación, pero hay posibilidad, por ejemplo, de generar algo de monetización para la fundación. Sí, quizás más adelante te voy a mencionar. De pronto con las entidades estatales, eso es dependiendo de lo que ellos decidan en algún momento licitar, que serán sus proyectos y la inversión que quieran. Y ahí nosotros no vamos como inversionistas para nosotros, sino como aliados. Pero Fundación Fútbol con Corazón y la otra fue Fundación Promigas, con la que sí queremos hacer alianza. Yo le dije a Susana saliendo de esa reunión que contactara a Promigas porque en ese proyecto de cocreación se necesitan recursos, plata, para poder participar. Y nos piden que si el proyecto cuesta mil millones de pesos, el 40 por ciento lo pongamos a través de aliados o nosotros, que es lo que llaman contrapartida. Entonces vamos a mirar cómo se concreta lo de Fundación Promigas. Entonces de estas alianzas sale de todo. Conexión, divulgación de marca, de todo un poquito. Y alianzas económicas. Muy bien. Eso quizás Patricia también estaría buenísimo si lo pueden poner como parte de los objetivos de los OKRs. Ah, fíjate. Bueno, ahí estaba pero algo mucho más pequeño y estrecho. Porque estaba refiriéndose a conseguir aliados que quieran aportar plata para manejar unos cursos específicos. O sea, lo que era formación de jóvenes, pero sí. Pero fíjate que son tantos temas vinculados a alianzas estratégicas que tienes objetivos de divulgación, de comunicación, de conexión, de monetización, de participación, de contraprestación. O sea, no, no es contraprestación. ¿Cómo se llama cuando vos haces? Contrapartida. Contrapartida. Entonces, ahí tienen que tener objetivos específicos. Tanto de cantidad de alianzas, el monto que esperas monetizar o el monto que esperas invertir o conseguir sponsors para estos partners. Al final del día es parte central del movimiento del negocio. Ok. Aquí estoy anotando, ¿no? Sí, yo también estoy bajando notas en el Basecamp. Sí, yo no vi. ¿Tienes acceso al Basecamp, Patricia? Sí. Porque yo tengo una, pero está como con la cuenta de Azucena, entonces yo no estoy tan seguro de que... ¿Que yo tenga acceso? Bueno, ahorita intento... Sí. Pero me quedo tranquilo de que las estás viendo, las estás revisando y cualquier otro aporte que quieras hacer ahí, más que bienvenido. De hecho, yo estoy dejando ahí también los videos de estas mentorías, para que queden grabadas y las puedan revisar en el momento que ustedes lo consideren. Ok. Yo vi todos los apuntes en el correo que en la mentoría pasada tú dejaste registrados como focos de trabajo. Yo lo vi. Perfecto. Mira, te comparto pantalla. Este es el Basecamp. Ok. Entonces, está Fundación Colombia Incluyente. Aquí están las notas. En las notas es lo que estamos subiendo. O sea, primero subimos, la primera mentoría fue el 23. Luego vimos el 7 de septiembre. Luego tuvimos una que estuvimos con vos el 26 de octubre. Que fue esta, que aquí está la imagen. Aquí este es el link a la grabación de aquella mentoría. Y ahora estoy bajando todos los updates, los partnerships, los objetivos con partners. Sí, que es lo que acabamos de hablar. Entonces, me parece que está buenísimo todo lo que están haciendo. No, sí, tengan en cuenta, Patricia, de que nosotros hemos visto la parte de objetivos. de OKRs, lo hemos visto en una manera, vamos a decir, rápida, para que ustedes la puedan implementar de cara al, 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 a la segunda, sí, era al Q4, ¿no? A la, a la segunda parte, a la última parte del año. Pero ya llega diciembre en nada de tiempo y estaría buenísimo que puedan hacer el ejercicio de OKRs para todo el 2022. De tal manera de tener un plan. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Así que, nada, eso para mí sería un trabajo súper lindo que podamos hacer. No estaba, no estaba, no está como pautado adentro del programa, pero considero que sería algo extremadamente rico si ustedes lo pueden hacer. Y yo me pongo a disposición para pelotear con ustedes esos objetivos, esos resultados claves, de tal manera que en enero ya puedan ejecutar lo que ya se propusiera. Ah, qué bien, claro que sí, listo. Pero sería trabajar un poco y luego ya cuando hablemos contigo, hacer una revisión para partir de algo y que sea bien productiva la reunión. Sí, Patricia, exactamente. ¿Te acuerdas? Por eso mismo te quería refrescar un poco cómo hicimos la dinámica de OKRs. La dinámica de OKRs fue, ustedes traían los objetivos que vos y Azucena traían, entonces lo mezclaban y decía, bueno, a ver, de estos objetivos que hemos listado, ¿cuáles vamos a priorizar? ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Los juntaban, en algunos casos puede ser que tengan los mismos objetivos, entonces pueden agrupar algunos, pueden filtrar otros, pero solamente vamos a poner foco, no más de cinco objetivos para todo el año. Grandes objetivos. Aquí todavía no vemos los resultados claves, sino simplemente los objetivos. Una vez que tenemos en claro los cinco objetivos y quién es el responsable o la responsable por esos objetivos, mejoramos ahí el wording de ese objetivo. Alguien puede decir, queremos mejorar la vinculación con los partners y que otro de ustedes traiga un objetivo muy parecido, es crear 20 alianzas con partners. Entonces, el owner de ese objetivo, el dueño de ese objetivo, dice, bueno, tomo estas dos iniciativas y las voy a centrar en un único objetivo de acuerdo a lo que yo considero que es lo mejor. Ahí se la propones. Yo voy a tomar el caso este de los partners, que vos sos la owner y luego te devuelves al equipo y les dicen, miren, yo me he propuesto este objetivo en función del que habíamos pensado sobre partnerships. He pensado que lo mejor sería poner en el objetivo, maximizar las alianzas estratégicas para posicionar a la Fundación Colombia Incluyente. Entonces, y luego, cuando están de acuerdo con el objetivo, tienen que pasar a los resultados claves. El resultado clave de esto de maximizar la vinculación con partners podría ser tener una X cantidad de alianzas para lo que es de comunicación, tener una X cantidad de alianzas en lo que es monetización o de contrapartidas. O sea, los diferentes tipos de alianzas podrían ser resultados claves para el objetivo de maximizar la vinculación con aliados estratégicos. Patricia, intenté en dos minutos resumir lo que es la lógica de OKRs, pero quería chequear contigo si me has entendido, si estás de acuerdo o si tienes dudas. No, perfecto, totalmente de acuerdo. De pronto, nosotros vamos a ser muy conservadores al definir esta cantidad de alianzas, pues en aras de poder llegar hasta ellas, pero puede que la sobrepasemos. Patricia, la lógica es al revés. Déjame explicarte por qué. La lógica es que sea súper desafiante y que prácticamente todo tiene que ser perfecto para que las logren. Si ustedes no se desafían con los objetivos, acuérdate que no es para medir performance, sino es para maximizar el potencial de ustedes. Entonces, si se desafían lo suficiente, te aseguro que van a lograr mejores resultados que si no lo hacen. La metodología funciona de esa manera. Ojo que estás en mute. Te veo hablando, pero estás en mute. Sí, es que le estaba contestando aquí a mi mamá. Disculpa. Ah, ok, ok. No, no, no hay problema. Entonces, ese tema, yo no me voy a meter tanto en los resultados que ustedes definan que quieren traer. Claro. Lo que sí les voy a desafiar es, ¿este es lo máximo que podrían conseguir en el 2022? Les voy a dejar la pregunta para que ustedes se la contesten. Ok, listo. Bueno, te quisiera mostrar un momentico, pues esta es una tarea bien grande, es un reto y más que, claro, para el 2022 nos quedaría un mes y medio apenas para hacer esto. Sí, bueno, pero sí tienen tiempo suficiente. Típicamente se lo hace con dos o tres semanas de anticipación. Sí, bueno. Me gustaría compartirte parte de esta publicidad que venimos nosotros trabajando. Por favor, adelante. Para que ahí de una vez nos puedas dar tu feedback. Bueno, aquí está. Aquí está. Este es el nombre del programa que vamos a ejecutar de bono. Aquí estamos relacionando nuestra marca. Fotografía de uno de nuestros muchachos. El mensaje resaltando que es Fundación Colombia Incluyente y luego los logos de nuestros grandes aportantes que son los que hacen posible esto y con los cuales nosotros nos damos el respaldo de decir, pero es que estamos con el BID, con Cooperación Suiza, con Logra, con Prosperidad. ¿Listo? Patricia, ¿te puedo dar feedback? Sí, señor. Para eso se lo mostré. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, si te vas hasta arriba, el logo de Fundación Colombia Incluyente prácticamente que no se lo ve por el fondo gris, sobre el celeste, entonces es un poco que se pierde. Quizás ponerlo sobre fondo blanco como está la parte de Creo o ahí abajito uno arriba del de Creo, abajo del de Fundación Colombia Incluyente puede notarse más de que ustedes son protagonistas en este programa. Ok, 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 listo, buen punto. Eso, eso uno. Lo demás, me encanta que sea una persona. Ahora, podría quizás también el tema de tener un pequeño testimonio de él. O sea, la foto de él, voy a decir Jairo Sánchez. Jairo Sánchez consiguió trabajo gracias a una capacitación de Fundación Colombia Incluyente en el año 2020, no sé, 20, y a partir de ahí trabaja en tal empresa. O sea, como contar en una línea el caso. ¿Se entiende? Bueno, como este es un muchacho apenas que se postula, lo que sí podríamos hacer es una historia montada a través de este tipo de post, donde aquí está inscribiéndose y sacar un video del testimonio, cómo fue su proceso. Exacto. En una siguiente, cuando está siendo postulado y cómo se siente. Y al final, cuando esté contratado. Entonces, me parece genial. Tenemos que darle luz a todos esos procesos que, como has dicho vos, son las historias de las personas. La Fundación Colombia Incluyente no existe, sino a través de las personas a quien le presta servicio, le presta valor, les da capacitación, les consigue empleo. Sí. Les aumenta las oportunidades y al final del día impacta de una manera muy positiva, mejorando la calidad de vida de las personas. No hay nada más digno que tener un empleo, ¿no? O nada más que, y vos lo sabes muy bien, no hay ninguna evolución mayor a pasar de desempleado a ser empleado. Claro, sí, así es. Entonces, eso que lo contado a través de las historias debería estar prácticamente en todas las oportunidades que tengamos de divulgar y de comunicar. Ahora, hagamos el esfuerzo por comunicar las historias de cada una de las personas que están sonriendo ahí en la, en las, este, ¿te acuerdas cuando me mostraste vos? O creo que me las mostró Azucena. A un video como de siete minutos, en donde mi feedback fue, está espectacular. Pero aparte del video completo, corten las historias individuales y den claridad acerca de qué, en dónde está esa persona. Que está haciendo, como decías vos, ¿no? El antes y el después. Se capacitó, se inscribió, se capacitó, le conseguimos trabajo y hoy en qué situación está. Ok, entonces mira esta última. Espera, un segundito, los logos del final los veo muy chiquititos. Para mí deberían ocupar el doble del espacio que ocupan ahora, quizás haciéndolo en dos filas. Ok. Porque ya, yo vi el segundo logo y estaba todo borroso, ni se identifica quién es el que está dando esa, ese logo. Y es muy importante que esos logos se vean y que se vean con claridad. Ah, bueno, listo. Bien, ahora te muestro otra cosa. Entonces, de este proyecto estamos haciendo esta presentación. Y estamos incluyendo el testimonio. Mira qué lindo que se ve esto. Se ve, recontra bien el logo de Colombia Incluyente. Bonos de impacto social, operado por... Y después el CIPS.com. Bien. ¿Y tienes ya el video? Sí. ¿Lo puedes mostrar? Sí, claro. Este es testimonio de esta niña. Dame un segundito. Gracias. 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 Un segundo que me está abriendo. Sí, sí. Gracias. 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 Sé que no me iba a querer abrir, pero ya. Un segundo. A ver si. Con sonido. Es un video pesado y ahí está. Gracias. Gracias. Muy buena tarde. Mi nombre es Mariela Herrera, tengo 24 años, soy de Galera Sucre, vivo hace 5 años en la ciudad de Bogotá. Inicialmente me vine a vivir a esta ciudad a raíz de la violencia que sufrimos como familia en Galera Sucre y que me llevaron a ser una desplazada más de la violencia en Colombia. Para mí es motivo de alegría compartir mi testimonio con ustedes y decir que programas como bonos de impacto social nos ayudan a quienes participamos en la búsqueda de un empleo seguro y de calidad, respetando los derechos de nosotros como empleados. Antes de participar en el proyecto, mis expectativas de enganche laboral eran limitadas y poco positivas, ya que nunca había tenido un empleo formal. Una de las cosas más importantes para mí ha sido poder superar las barreras en empleo por ser mujer. Pues se me había dificultado por tener un empleo formal como mujer y víctima de la violencia, me sentía doblemente vulnerada, especialmente en esta situación que ha estado enfrentando el país y las condiciones que enfrentamos muchas mujeres. Gracias al programa pude recibir capacitación y así preparé la oportunidad laboral que hasta hoy en día me permite sacar mi familia adelante. En esta época somos las mujeres las que hemos sufrido el desempleo y eso nos ha empujado a la informalidad, alejándonos cada vez de empleos de calidad. Una situación que es peor para las personas menos educadas y para las mujeres que como yo llegan de otras regiones a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. Entonces, agradezco mucho a Abono de Impacto Social por brindarnos la oportunidad de participar y ayudarnos a hacer realidad nuestros sueños. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente. Patricia, ¿esto a dónde lo van a publicar? Estamos incluyendo en las presentaciones. Entonces, cuando cualquier cliente desde cualquier ámbito, sea porque sea para inversor de proyectos o sea un aliado solamente para dar oportunidades laborales, ve el video. La idea es que se sientan motivados con el testimonio. Entonces, lo incluimos en las presentaciones como ustedes nos lo recomendaron cuando estábamos estructurando la nuestra. Muy bien. Me parece espectacular. Yo les pido, Patricia, que estaba revisando el sitio de ustedes. Está muy bonito, está muy bien. Felicitaciones. Está claro, es conciso, está muy bien. Los programas estos, cada uno tiene que tener una página interna. ¿Ok? Entonces, que te llegue a mayor información. Y desde luego, que estos, me imagino que son testimonios de alguna de las personas. Está buenísimo. Este también, de Nelson Mandela. Pero aquí me hace falta, en este espacio, que tengamos esos testimonios vivos. O sea, en lo posible, Patricia, si ustedes pudieran integrar un blog e integrar el canal de YouTube a la homepage de la fundación, tendría un impacto gigantesco. Déjame mostrarte un ejemplo. Este es una empresa de Colombia que empezamos como proveedores y hoy somos partners. Partners muy, muy cercanos. Se llama ProWare. Entonces, ProWare tenía una página muy aburrida, muy centrada en los productos y nada más. Entonces, ahora cuando ingresas, el mismo CEO de la compañía te está dando la bienvenida. Me lo imagino aquí a Azucena. Hoy en día tenemos que pasar a otro nivel. Dando esa introducción. Y las personas. Eso genera muchísima confianza. Bajas un poquito, ya hay parte de artículos sobre el ofrecimiento. Entonces, en vez de decir, estos son nuestros programas, directamente tienen un pequeño video que hacen referencia a estos programas. Y luego te pasa una landing desde este call to action. Después tienes testimoniales y donde cada uno de esos testimoniales tiene una página interna. Por ejemplo, el caso de Adidas. Y fíjate que ahí está Adidas con el testimonial, la importancia, un texto, una imagen. Y después de eso, el video. Del testimonial. Esto es una transcripción. Todo este texto es una transcripción del video. Entonces, yo te lo quiero pasar para que al mismo, como vimos la señorita que estuvimos viendo recién. Ustedes también pueden crear esas páginas internas. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ya te pongo aquí. Tareas OKR 2022 y sitio web. Activar. Blog. Activar. Canal de YouTube. En Home. En Home. De tal manera de que se vean los logos. Perdón. Esto es. Y después también. Sección. Testimoniales. Home. Y landing. Y landing. Específica. Y voy a poner el ejemplo de que te mostré recién. Entonces, aquí en esta página, la homepage, es la página más importante. Es la landing. Ahí es donde tienes que tener toda la información. No esperes a que la gente haga clic en nuestro programa. Bueno, cuando haces clic en nuestro programa, pero después no te puedes ir a los programas. O sea, aquí le falta más profundidad de la información. ¿Ok? Y lo último que te quería mostrar, salimos de testimonio. Volvemos a la Home. Esto, lo que te da Patricia, es muchísima confianza. Se le da muchísima confianza a quien lo está viendo. Entonces, te aumenta muchísimo en las posibilidades de hacer partnerships. De que la gente se inscriba adentro de los programas. De que tengas más sponsors. Al final del día, estás demostrando lo profesional que son. No solamente respaldando el número uno en términos de cómo operan ustedes los programas, sino también mostrándolos, dándole visibilidad. Ustedes ya son el número uno, pero en la página no se ve que son los número uno. ¿Se entiende? Aquí también tienes, esto podría ser lo que es un programa de ustedes. Es una funcionalidad y tiene páginas internas que te llevan a esas funcionalidades específicas o a tus programas específicos. Algunos clientes, etcétera, etcétera. Y después, mira lo que es la página interna de testimonios, como veíamos recién. El blog, que tiene una cantidad impresionante de artículos. Y cada uno de los artículos tiene texto, imágenes y videos. ¿Sí? Sí. Entonces, está esa integración muy cercana con el objetivo de que sea una página que genere muchísima, muchísima confianza. Ok, listo. Bueno. Bueno, muy bien, querida. Te felicito por el tema. Tienen muchas tareas. Sí, quedan un montón de tareas, pero ¿sabes qué? Yo lo siento que ustedes están acercándose muchísimo. Han evolucionado un montón. Quiero que se queden con esto. Y quizás debería ser, Patricia, uno de los grandes objetivos del 2022, que es demostrar a través de los canales del sitio web y los canales digitales que son los número uno en ejecución de impacto y de programas vinculados a su temática. Bueno, Diego, muchas gracias. No, no. Excelente trabajo. Los felicito. Me alegro mucho a seguir metiéndole. Y me alegro también que hayan incorporado una persona que les dé más fuerza. Hablen con esa persona para ver si puede hacer que el sitio web tenga el YouTube integrado, el blog integrado. Ok, listo. Desde la home misma. Más allá de que en los posteos del blog también tengan un video específico. Ok. Listo, claro que sí. Patricia, bueno, me queda la palabra final y la calificación. Ok. La calificación, por supuesto, y es. Y la palabra es, son varias cositas, porque es una mezcla de iniciativa con creatividad, mezclada con, es que el dinamismo que estamos viendo y visionando nosotros es parte del trabajo que ustedes vienen haciendo con nosotros, donde nos abren el espectro y nos muestran las ventajas y los beneficios. No sabría cómo denominarlo. Bueno, dinamismo a partir de lo enseñado en Gana Mercados. O ganando dinamismo. Sí. Bueno, qué bueno. Ese es nuestro objetivo, así que ustedes nos acercan más al propósito, Patricia. Gracias, bien. Y igual que nosotros, ustedes para con sus miles o decenas de miles de personas en términos de búsqueda de empleo, en términos de capacitaciones, en términos de cuidados, no sé cómo le dicen, pero cuidados de la violencia, protección de la violencia. Bueno, felicitaciones. Ojalá que con todas estas tácticas, técnicas y estrategias puedan demostrar que ustedes están a la altura de crear el mayor impacto posible. Colombia y Latinoamérica las necesita, así que muchas fuerzas. Gracias, Diego. Bueno, un abrazo y por favor un abrazo muy especial para Azucena en este difícil momento. Chau, chau. Bueno, sí, señor. Bueno, hasta luego.